De todos los candidatos el más pendejo soy yo. Porque hablo inglés como Macuarro, no me gusta leer, soy pendejo. Tu hija es mamona, nadie te quiere, todos se burlan de ti. Todos. Es por eso que hacemos estos videitos para pendejos. Para limpiar mi imagen. Y que me vea sabroso. Para que votes por mí. En este año, yo seré tu presidente. Ya fui electo por Carlos Salinas desde cuando. Por Salinas. Por Calderón. Por Karsten. Por Carlos Slim. Por los millonarios. Y por eso tengo a esta vieja de esposa, Emilio Azcárraga. Y Televisa. Me la rolaron. Estamos armando un teatrito bien chimpón. Para que todos los pendejos se emocionen. Y parezca una telenovela. La gaviota, mis hijas mamonas y yo. Les robaremos su lanita por 6 años. A bueno. Ya chingamos, se la pelan. Feliz Navidad putos. Me la pelaron. Faja. Deja. Deja. Gracias por ver el video.